Ya estamos de vuelta con más información acá en la web, antes queremos chequear por supuesto cómo va la encuesta, ustedes continúan allí votando y la pregunta de hoy dice, ¿cree usted que una ley de amnistía que perdone a corruptos y violadores de los derechos humanos del régimen, como propone el diputado Gilbert Caro, sería beneficioso para el país hasta ahora? Bueno, se mantuvo siempre esta opción, la primera 87% del no, 7% sí y 6% no saben sobre, bueno, muchas opiniones despierta este perdón o estas disculpas que ha aceptado públicamente el diputado venezolano en torno a la actitud o la acción de esta jueza, pero también en este segmento queremos chequear nuevamente esas etiquetas que son tendencia este martes sobre todo entre los usuarios venezolanos y por supuesto, pues chequear cuáles son esos temas que están trending. ¿Qué dicen en la web? Es lo que vamos a ver ahora, en este caso el presidente Donald Trump en un día clave en torno a este conflicto, esta polémica en torno a la nominación de Brett Kavanaugh se ha manifestado nuevamente como ya es costumbre en su Twitter, Donald Trump y dice, el trato áspero e injusto del juez Brett Kavanaugh está teniendo un impacto increíble en los votantes, las personas lo consiguen mucho mejor que los políticos, lo importante es que gran vida, esta gran vida no puede ser arruinada por los demócratas mezquinos y despreciables, son acusaciones totalmente no confirmadas, es lo que ha dicho el presidente Donald Trump este jueves en un día en el que se espera que se reciba un resumen por parte del FBI sobre las averiguaciones que ha estado realizando en torno a este tenebroso tema. Por otra parte hay otras menciones trending entre usuarios venezolanos, se trata de la mención Eva Gollinger, así como lo escuchan y es que los ataques de Diosdado Cabello pues hacia Eva Gollinger han generado impacto y resonancia en redes, Cabello dio su descrédito y atacó a la abogada calificándola de agente encubierto del imperialismo, el pitazo trae el reporte, vamos a chequearlo, Diosdado Cabello asegura que Eva Gollinger es un agente del imperialismo, la disidente oficialista opinó el 26 de septiembre que Maduro mostró desespero al acudir a la asamblea de la ONU sin una reunión programada con el presidente norteamericano, así que bueno traje este pronunciamiento aquí pues los efectos del mismo, el propio Diosdado Cabello dice, el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello aseguró este miércoles 3 de octubre que la abogada Eva Gollinger es un agente del imperialismo luego de que ella tildara al presidente Nicolás Maduro de actuar desesperadamente al asistir a la ONU, así es que ahí la atacó, vamos a pasar a la red social Twitter en donde hay pues interacciones en torno a esto, este usuario dice respecto a lo de Eva Gollinger porque Diosdado no lo habrá dicho estando Chávez vivo, digo teniendo en cuenta que siempre lo supo, es lo que dice el usuario, seguimos chequeando, otra cuenta dice Eva Gollinger descalificar a Eva Gollinger, tratarla de espía, agente CIA, solo por una crítica que hiciera equivocada o no a Nicolás Maduro me parece demasiado exagerado, yo critico algunas políticas de Nicolás entonces seré CIA y no me he dado cuenta, puras ganas, bueno ahí ven ustedes lo que está diciendo este usuario, seguimos adelante dice Gabriela González Diosdado sobre Eva Gollinger, salió una señora ahí diciendo que Maduro iba desesperado a Estados Unidos, creen que ella era chavista, es agente del imperialismo toda su vida ha sido agente del imperialismo, es lo que ha dicho Gabriela González, por otra parte otra usuaria dice me arrastro de la risa, como que le cortaron el cheque a Eva, la gringa venezolana enchufada, quien fuera la más querida del chavismo, así es que bueno interesante las interacciones que está generando esta mención, otro usuario por su parte dice Eva Gollinger era financiada por Hugo Chávez con millones de dólares para que ésta le hiciera lobby en Estados Unidos, una vez que falleció Chávez la revolución la deja de financiar y desde allí comenzó a voltearse al régimen, ella solo es una mercenaria de la comunicación y hay que pagarle. Bueno parte de las múltiples reacciones que hay en redes en Twitter, también pues hay otras etiquetas, sin embargo pues hemos llegado al final de En la Web como siempre deseándoles un feliz jueves.